¡Feliz Navidad y Año Nuevo familia! Recordad que tenéis el enlace de SkinClub en la descripción. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hace un montonazo de tiempo que no vemos cómo se mueven los jugadores profesionales de CSGO. Hacen cosas que en nuestra vida hubiéramos imaginado que fuesen posibles. Así que vamos a ver si nos enseñan un poco. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver sus mejores movimientos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Ahora sí que sí, vamos a ver cómo se mueven los jugadores profesionales. Vamos a ver clip antiguos, clip nuevos. Ya que este vídeo ha salido hace bastante poco. Imaginaros que os viene alguien y os hace ese bunny hop y encima te revienta la cara. GetRaid que como sabéis ahora es un streamer profesional. Nos ha dejado grandísimas jugadas y seguro que veremos muchas más. Vamos a ver, ahí van. Bueno, se salta el humo con el bunny hop, perfecto. Le mete un nose hop y encima se lleva al segundo. Este es un angel que escapa. O sea, este vídeo también, este clip, perdonad, tiene bastante, bastante tiempo. Vale, Inferno Nifty. Bueno, este es muy típico. El bunny hop de la verno y mata a Robbs. Bunny hop que da mucha pena porque se bloquea gol en el techo de arriba si no hubiera quedado muchísimo más clean. Pero hacer ese clip en un partido oficial es una auténtica barbaridad. Vamos a ver si hay un bunny. Ahí lo tenemos, os perdonad, un busteo. Y Santares en la vida se puede imaginar que llegaría alguien tan rápido. Vale, esto es una WESC porque pone el equipo ruso. Y bueno, Pumich haciendo el travieso colándose por la ventana. No sé si algunos sabíais que se podía hacer eso, pero sí se puede. De nuevo, como veis, los busteos entre compañeros. Cómo le hacen estas cosas, eh. Pero claro, evidentemente necesitas una persona de... Bueno, o sea, necesitas team play, ¿no? Necesitas conocer a tu equipo. Bueno, no hubo un run boost. Pero no le ha salido, la verdad, bien a Doppler. Vale, aquí lo tenemos. A JW, que es uno de los jugadores que mejor se mueven seguramente. Fijaros en eso. Fijaros en eso. Qué barbaridad. Este clip me encanta. No es la primera vez que lo veo. Muy buena jugada. Vale. Qué bueno el bunny. Qué bueno el bunny. Pero ahí, ¿por qué se ha puesto a punta arriba? Si era un uno para uno. ¿Le van a acuchillar? ¿Le van a acuchillar? ¿Qué te apuestas? Hombre, Tarik. Uh, Tarik iba, eh. Tarik iba a acuchillarle diciendo que te pille crack. Vale, el run boost típico de vértigo. Que suele fallarse mucho, eh. Suele fallarse mucho. Por cierto, decidme cuál es vuestra jugada favorita. Como siempre, en los comentarios. O sea, le han tirado un boli. Apex se la suda. Hace un bunny hop y le mata mientras salta en el aire. Bueno, el argentino con la SG. Qué buena. Por cierto, Fallen, oye, que se ha senado que Liquid ya ha ganado cero a Navi, eh. Navi que no arranca. Necesitarán cambios, supongo. Qué bueno, tío. Le flashean y encima se lo acompaña con ese bunny brutal. Bueno. El run boost de vértigo. Creo que lo vamos a ver más de una vez. Otra vez, tío. Es que no te lo esperas. Vosotros, a nivel personal, ¿creéis que deberían eliminar eso o creéis que no? En plan, rompe con lo que es Counter Strike. Que alguien vaya volando entre edificios y tal. Nah, tío, qué locura. Qué bien, qué bien, tío. Qué bien. Para que veáis que el movimiento importa muchísimo en Counter Strike. Pero es que importa una auténtica barbaridad. Pues nada, ahí lo tenemos. Y a Manek ni se la huele, tío. A Manek ni se la puto huele. O sea, Ereti. Se va a decir que los Hager ganó. A ver. No te creo. Qué bien. Qué bonito, eh. Qué bonito lo han hecho. Me ha gustado mucho. Esta jugada no la había visto nunca. A ver, Gambi Fanatic. Lo está en serio, creo que está... Bueno, es la Elite, ¿vale? Es la Liga de... Como habéis visto, MAU es imposible. Imposible. Hombre, supongo que sí lo sabrá, ¿no? Sí lo tenía que saber, sí lo tenía que saber. O sea, se la ha visto. No sé si la... La resolución ahí afecta. Bueno, ya si haces esto... Qué clean queda, eh. Qué clean quedan esas cosas. Qué bien. Ahora ya sabéis que eso se puede hacer tú solo. Srao, se te echa de menos, eh. Se te echa mucho de menos, tío. Vale. Bueno, si aquí ya haces esto... O sea, has hecho como dos Rambos, claro. Bueno. Y si le metes encima un One Tap a Breeze... Que eso era... O sea, eso era partido de FPL, seguramente. Qué buen Bunny. Qué buen Bunny de Costa. Vosotros practicáis el movimiento, chat, en plan... Es una cosa... Porque hay gente que solo juega contra el strike, que lo tengo que decir. Solo para jugar surf, porque le mola el tema del movimiento y tal. Y luego hay gente como yo. Y que solo le importa pegarse de hostias. En el movimiento no soy tan, tan bueno. Por cierto, joder. El corte cheque ha metido el vídeo, creía que se me había cortado la luz. Eh... Que iba a comentaros. Que hasta que no tuve ese entrenador personal que, como sabéis, o sea, Alcami, no entro en el movimiento. Pero yo en el movimiento creo que soy de las personas más toscas del mundo. Mucha gente me dice que es porque soy jugador de consola. O sea, no es que sea jugador de consola actualmente, pero me entendéis, ¿no? Si tengo 28 años, por cierto, ya soy mi edad, y he jugado consola desde que tengo, yo creo, 6-8 años, pues imaginaros, he jugado, pues... 12 años a... Pues yo creo... No, empecé con 21, creo, a jugar ordenador. O sea, llevo 7 por 13, o sea, es una locura. Aún me queda... Aún me queda el doble para... Para alcanzar el... Aunque he jugado yo con consola. Qué bonito. Qué bonito. A través del humo. A ver, Guardian, ¿qué hace? Creo que este clip le he visto. Es una locura ese clip. Es una puta locura. Es que... Normalmente tú en tren, claro, tienes el pixel finito, pero te meten ese tiro. Se te cae una cara de tonto. Menuda barbaridad, tú. Vemos que... Que los runboosts están siendo todo el rato en el mismo lado. Este es muy típico. Muy bueno, muy bueno. Ay, ay, ay. Veo muchas carencias, eh. Tío, este es el runboosts antiquísimo, eh. Qué bonito. Cuando sabes que cubre en larga, o tiras el humo típico, ¿no? Para evitar que te vean el cruce. Ah, simple le encantan a los putos runboosts, tío. Le encantan. Por cierto, como he hecho de menos el sonido antiguo, tío. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Que voy a perder, pobrecito. Pero ha metido un tiro. Ha metido un tiro simple. Que seguramente lo veáis en... En la serie de los lunes. Ha metido tal tiro que me queda blanco. A pesar de que haya perdido. En el de nuke. No sé si alguno lo ha visto. Vale, vale, bueno. Claro, y ahora Nico quiere la kill. Evidentemente quiere la kill. Después de hacer eso, ¿cómo no la vas a querer? ¡Ojo, Lowe! El español. ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ojo, Jakey M! Me estaba apuntando arriba. Vamos a ver si se lo esperan. Bueno. ¿Sabes dónde nos dejan el movimiento? Este vídeo de movimiento. ¿No es The Kills? Bueno, es Rao vacilando. ¿Qué le pasa al psicópata este? ¿Qué te pasa, Rao? ¡Qué cabrón es! ¡Qué cabrón es! ¿Eh? ¿Cómo se ríe? Bueno, tenía 12 años. No, el... Es absurdo, tío. Qué bien se mueve el tío. Bueno, estoy haciendo el surf. También muy buena esta alternativa. Como sabéis, en Overpass podéis hacer el surf en esta zona de Monsters. ¿Cómo los llamáis los latinos? No me acuerdo. ¿Sabos? No me acuerdo cómo los llamáis, la verdad. Pero también en corta lo podéis hacer, por cierto. ¡Grande, Don Kenis! ¡Buah! Eso es muy difícil, chicos. Eso es muy, muy difícil. Se echa de menos el mapa de Codestón también, ¿eh? ¡Ay, Kenny, qué bien! Y es que encima... Encima, o sea... El problema de eso habéis visto. Que el pick... Si le hubiera dado... Simple, imaginaos que le hubiera dado, ¿vale? Le hubiera dado en las piernas. O sea, se hubiera librado. O sea, el twist... O está el liquid, que ya no está, como sabéis. Se sabe algo del futuro de Twisa, ¿vale? Ah, por cierto, una cosa que no he comentado. Movistar Riders, el equipo español, bueno, que esta vez es muy ya de Stanley y tal. Clasificado para la plane de Katowice. O sea, van a viajar a Polonia en el primer evento en LAN de 2021 tras la pandemia. Y Alu se lo hace. Y Alu se lo hace. Era muy bueno. Digo, no he visto que le estaba defusando, digo, la madre que le parió. Pero, en fin, chicos y chicas, un vídeo brutal. Espero que hayáis aprendido mucho sobre él. Sobre todo, apoyaros a vuestros amigos en el tema de hacer Rambus. Podéis deletear a vuestros enemigos con muchísima facilidad. Porque ni de coña se lo van a esperar. Así que, dicho esto, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.